Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Suena ese timbal Y esto es Rico de tambor Y esto es Y esto es ¡Suscríbete! ¡Échale el pepillo! Déjame quererte, quiero amarte como nadie te amo Pero tenerte en mis brazos y cuidarte siempre, siempre, siempre Déjame tomarte de la mano, quiero caminar contigo y contarte de mis sueños Y que vivas en ellos siempre, siempre No tengo otra cosa que te pueda dar que mi vida Tengo un mundo lleno de fantasías, lleno de aventuras y de cosas bonitas Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme Y te daré mi corazón sin meditas Solo quiéreme, quiéreme, quiéreme Te curaré, me curaré las heridas Solo quiéreme, 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 y te daré mi corazón si medita Solo quiéreme, 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 te curaré, me curaré en la cerita Si me quieres te prometo estaré toda la vida contigo Y como dice Pepillo, solo quiéreme Esto es para ti mi Liliana Déjame quererte, quiero amarte como nadie te amo Quiero tenerte en mis brazos y juzgarte siempre, siempre, siempre Déjame tomarte de la mano, quiero caminar contigo, contarte de mis sueños Y que vivas en ellos siempre, siempre No tengo otra cosa que te pueda dar que mi vida Un mundo lleno de fantasías, lleno de aventuras y de cosas bonitas Solo quiéreme, 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 y te daré mi corazón si medita Solo quiéreme, 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 te curaré, me curaré en la cerita Solo quiéreme, 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 y te daré mi corazón si medita Solo quiéreme, 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 te curaré, me curaré en la cerita Si me quieres temblomar, te estaré toda la vida contigo Yo enti en el deserto para ya Estás para ti, no tu corazón Solo tu es Me alegra, me mentira Me alegra, me ame Me alegra Lo que no lo que nos ha物 Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Desde que no puedo verte, mucho he llorado Porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Cuando paso de quererte, sin detenerte, te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha y tus besos, encendido corazón Y esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer Lejano, que ya te pidió tu mano, y tu acto es sin volver Para mí, todo es negro ya, y en tinieblas vivo sin ti Para mí, todo es negro ya, y en las sombras ya te perdí ¡Gracias! Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha y tus besos, encendido corazón Y esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer Lejano, que ya te pidió tu amor, y tu acto es sin volver Para mí, todo es negro ya, y en tinieblas vivo sin ti Para mí, todo es negro ya, y en las sombras ya te perdí Para mí, todo es negro ya, y en las sombras ya te perdí Para mí, todo es negro ya, y en las sombras ya te perdí Hasta me vuelvo loco cuando miro a esa güerita Es una muñequita que si se sabe mover Ella menea el cuerpo, es una dinamita Cuando entra en la pista nos hace reventar Ay, 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 que buena está Es una dinamita que nos hace vibrar Ay, 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 que buena está Es una dinamita que nos hace vibrar Es como la pólvora a punto de flotar Cuando está bailando todo está vibrando Es como la pólvora a punto de flotar Cuando está bailando todo está vibrando ¡Qué dinamita! Hasta me vuelvo loco cuando miro a esa güerita Es una muñequita que si se sabe mover Ella menea el cuerpo, es una dinamita Cuando entra en la pista nos hace reventar Ay, 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 que buena está Es una dinamita que nos hace vibrar Ay, 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 que buena está Es una dinamita que nos hace vibrar Es como la pólvora a punto de flotar Cuando está bailando todo está vibrando Y es como la pólvora a punto de flotar Y es como la pólvora a punto de flotar Cuando está bailando todo está vibrando ¡Qué dinamita! Acuario musical de José Cardoso Pura dinamita, pura dinamita Mi lato es abuelita, es una dinamita Pura dinamita, pura dinamita Mi lato es abuelita, es una dinamita Música Pura dinamita, pura dinamita Mi lato es abuelita, es una dinamita Pura dinamita, pura dinamita Mi lato es abuelita, es una dinamita Música Y llega el sentimiento Con la guitarra de José Cardoso Música 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 Acuario musical Música Sabor, sabor Música 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 Y otra vez Cumbia A paso lento Con la cual musical José Cardoso Música Música Ya no desigual en casa Desde que tú te has marchado Ya no desigual en casa Desde que tú te has marchado El jardín no tiene flores Y yo estoy muerto sin tus amores El jardín no tiene flores Y yo estoy muerto sin tus amores Cada amanecer despierto Y yo estoy muerto sin tu dulce viento Cada amanecer despierto Y yo estoy muerto sin tu dulce viento Yo lo vivo del recuerdo Y mis canciones son un lamento Yo lo vivo del recuerdo Y mis canciones son un lamento Música Voy a paso lento con mi sufrimiento Sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento Mi amiga la soledad Voy a paso lento con mi sufrimiento Sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento Mi amiga la soledad Música Ya no desigual en casa Desde que tú te has marchado Ya no desigual en casa Desde que tú te has marchado El jardín no tiene flores Y yo estoy muerto sin tus amores El jardín no tiene flores Y yo estoy muerto sin tu dulce viento Yo lo vivo del recuerdo Y mis canciones son un lamento Yo lo vivo del recuerdo Y mis canciones son un lamento Música Voy a paso lento con mi sufrimiento Sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento Mi amiga la soledad Voy a paso lento con mi sufrimiento Sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento Mi amiga la soledad Voy a paso lento con mi sufrimiento Sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento Mi amiga la soledad Voy a paso lento con mi sufrimiento Sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento Mi amiga la soledad Mi amiga la soledad Mi amiga la soledad Música Mi amiga la soledad 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 Y la soledad Mi figura la soledad Mi amiga la soledad ¡Aquario Másica! 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 ¡Ay, chaparrita! ¡Aquario Másica! 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 Gracias por ver el video. Para todos mis ahijados, cumbia solidera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.